¿Quién es que está disparando? Está poniendo nervioso El Lesion ¿Ves? Voy detrás de ese drone, ¿vale? No veo nada por ahora ¿Nada? No sé de nada, garaje arriba también está limpio Nah, increíble, vaya... O sea, imagínate jugar caveira Y que te ayude un Echo y un Mozzi Vale, voy detrás tuya Voy por los amarillos O sea, tron de Mozzi Nah, está el Lesion así que... Nah, voy para arriba Si no lo sé, tarda mucho Escucha, hay uno en la escalera, ¿ok? ¿Una escalera? Esta de espalda Creo que van a atacar directamente el punto O Esta de espalda todavía Te ha tirado en el piston Te han detectado Vale El drone se ha ido a mi más arriba, ¿ok? Ten Fuse Y arriba hay uno más Me rompió el drone Ok ¿Voyendo? Sí, cae campeándome, sí ¿Eh? ¿Dónde están? En pink, en Brage, ok? Ah, ¿estás afuera? Voy por allá, ¿vale? ¿Dónde he parchado? Eh... seguramente... Bueno, sí, voy... ¿Dónde hay más gente? ¿Dónde hay más gente voy? Acá en Brage, ok No, en Brage, sí En Brage, sí En Brage, ¿a dónde estamos haciendo? Voy para allá Acá en Baños Y por la espalda ¡Gene en Toro! Gene en Toro, eh Creo que sí ¿Algo de suerte? No, puede ser mi compi Sigue en Baños, ok Afuera No, no hay nadie Sigue fuera, tío Sí, sí Está... El Black Sigue fuera, ¿por qué les te puedo hacer, tío? ¿Están allí? Eh, una cam... ¿Viene por acá, Milo? ¿En el pasillo? Voy... Esa no es Esa no es Esa es la de la izquierda, ¿no? Justo en el pin Vale, ventana Voy para allá, voy para allá ¡Diu! Una ventana de juegos, ¿vale? Camino de escaleras, tío, si acaso Yo te miro el Drone de Rage en Raiden De verdad, eh Bien Avanza Avanza Anda por aquí ¡Oh! ¡No! Al suelo Te da por pasión No vao, uno de vida no ha muerto a esa distancia Con una muerte a esa distancia Supulte, que supulte No, había uno... No, no era así Con una muerte a esa distancia Cada vez le falla a Maichon Si, habrá, así a Bocajarrón, eh Y de igual que, por ejemplo, se haya tirado al suelo Joder, le he quitado Se ha quedado una vida, no tiene sentido Vamos otra vez Eso sí, han atacado súper lento, no tiene sentido Sí, además Estaban todos vivos Sí O sea, es como que al final Estaban todos en un lado Pero no hacían ni ruido Ni abrían nada Ni hacían nada, es como... Vale Imagínate jugar caballera Y que el equipo atacante no entre Es que estaba todo fuera Abro yo rotación Me lo había pensado Vale, van a hacer... No sé ¿Crees que vieran por abajo? Voy a irme por la escalera... No, me voy a quedar aquí en príncipe Ya iré viendo Voy a ver disparar, a ver cómo suena todo Van a hacer igual que ante tú Abren... La brecha, vale La brecha, vale Estoy por salirle, pero tampoco puedo salir por aquí Pida la altura No hay ni un solo entry, ni nada Nada Hay... Dos o tres en brecha encima Sí, sí Sí, literal Dos o tres Se estoy pingando No sé... No lo veo Es que nada, estoy pensando No, nada El mutio... Está loquísimo A ver si... A ver si alguno está muy cerca de la pared Digo, nada, nada Hay uno, muerto Hay uno, muerto Ay, no le di, qué pena Está en la... Está en la... Buah, ya tomo por su la quemada, tío Vaya Creo que leíste igual, eh Si no, darle ahí, ahora matarlo No lo sé No, pues nada Cabería en punto Sí, porque... Parece que le había tirado Sí, le había tirado Ah, sí, ahí no muerto Creo que está en... ¿Alberto Grecha? Sí Queda el trauma ahí También estaba ahí Buenísimo Estaban los cinco ahí Todos, tío Pues nada, lo he dicho, es increíble Sí, estaba tirado Increíble Nada, increíble Ey, por ejemplo Esto no es partida de... De caveira Están... Todos juntos, todos fuera No entran, compadre Y si ahora te cambias de caveira Van a entrar todos por este lugar Literal Venga, aquí sí, aquí... Bueno, aquí... Que van todos apelotonados, eh Venga, sí Acá no pueden ir... Todos juntos Bueno, como pueden, pueden Creo Como pueden, pueden ¿Qué creéis? ¿Habitación o... O cocina? Habitación yo creo mejor, ¿no? ¿Verdes? Habitación, sí, sí Aquí tienen que ir a techo, ¿sabéis acaso? Así claro, si van a techo Están todos juntos Pues es exactamente lo mismo que antes Vale, sí Me arreglaría de decir que van a entrar todos por acá Por principal Por principal Ah, bueno, por allí Lo voy a romper, no, no rompo O sea, sí es imposible jugar con caballera Vale, puedes salir por ladron... Ay, no, te he roto aquello Bueno, puedes entrar por ladronera esa Sí, sí puedo Vale, vale ¿Hay alguien? No, por ahora no Es que parece lo mismo Baño... Baño es uno, ok Después abajo en amarillo Baño es uno Sí, pero está afuera Está ahí, voy a ver, marcamelo Bueno, marcamelo Voy, voy, voy Espera, espera Si me lo marcas, le voy a parar Dale Me puedes traer el... Uno justo afuera Está ahí, pero después empezó a rotar Ah, vale, nada Hay una... Ahí arriba en ventana Nooo Me ha rompido el drone, eh No estoy en... No estoy en... Me he metido En amarillos abajo Están los... Oh, qué fallo Nooo Quiere la matar a la gente No tiene que haberla rematado Sí, tipo ya Es que quiere hacer serio por el... Dale al toctor ese Ay, vienete, vienete 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 No entendí nada ¿Cómo no lo murió? Ay, me maté de caer encima No sé ni cómo Está totalmente esquizofrénico el Wetoni, eh Aquí, moviéndose Hay que... Tengo 300 ángulos El lion seguramente va a entrar ¿Ha entrado? Bueno, en bathroom Saca mi lesión, ¿vale? Muerto, ¿vale? Muerto ¿Algún lugar más? Arriba, arriba Tan abierto arriba Ventana uno Ha entrado Buenísima, buena Muerto Tienes uno arriba y el glass en puerta debe ¿Ha entrado? ¿Inside? Sí ¿Inside? Pícale, pícale, Juanma O sea... Queda el último Sí, tengo el último arriba Eh, ¿saltó? ¿Saltó por la trepilla? Sí, puerta al otro ¿Dentro? ¿Inside? Pin Ah, increíble Buena Ay, dice que está el otro, boludo De hecho, te pones Juanma Pero no es tu nombre Juanma, ¿verdad? No Claro Puedo decir tu nombre Creo que ese Eh, Federico Ah, vale Que claro Se pone por aquí Wetoni Eh, luego la cuenta Eh, otro de los niveles de Juanma Luego, Doripatu Su nombre real es no sé qué Digo, este chaval Al final digo un nombre y no sé ni cuál es Pero esto, gente Eh, aquí frageé de más Pero es normal, o sea, estoy cansado O sea, sus caberas No entran, están tanto rotados He tirado uno y digo No, pues me lo quiero llevar No era necesario He muerto por frage Vamos a tope Me cojo un Bleach, va Dale Toma Una primera No hay más Bueno ¿Es un C4? No Tomadme, mero ¿Hay alguna trampa más? Uno Oh, esta complicada Dale Cúbreme Cúbreme, chaval Cúbreme, chaval Tío, la partida esta de la gente Reportados todos Sí Encima 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 reportados, tío Vaya tela Que juegan más Joder Están jugando la 6cap esta, ¿sabes? No